La venta de drogas a través de redes sociales se ha vuelto frecuente. Usan perfiles falsos para comercializar sustancias ilícitas bajo la modalidad del delivery. La PDI reveló cifras. Los decomisos de marihuana en lo que va del año ya superaron a lo que se incautó en todo el 2022. En el siguiente reportaje les mostramos qué aplicaciones se usan para estos ilícitos y qué se está haciendo para detener este tráfico. A través de redes sociales ha aumentado, tanto en la región metropolitana como en las regiones del país, el tema de la comercialización de drogas. Hoy en día hay muchas aplicaciones. Hay una aplicación que se llama Grindel y es como que súper fácil, como que los traficantes están como en el entorno. Hoy son varias las aplicaciones usadas, redes sociales ocupadas como verdaderas vías de comunicación para comprar o vender droga. Mis clientes no me ponen en reclamo, nada. Ya. Está buena, es el centro. Ah, ya. Y nada de droga. Ya, ¿y dónde la compré tú? La compré en el centro de los colombianos. Ahí podéis conseguir de todo, por marihuana, tusi, éxtasis. Es como Tinder, pero en verdad se llevó para otra cosa. Te salen perfiles que están vendiendo. Es la forma más fácil de encontrar por la ciudad. Ya 10 personas aproximadamente nos han hablado ofreciendo distinto tipo de droga. Hoy la persona que compra le solicita que se la vaya a dejar al lugar donde se encuentre. Es una especie de delivery, Kiki. Es un delivery, exactamente. Es que es bien anónima. Entonces es fácil llegar y quedar como en un lugar. O sea, visto amigos, que hay en un lugar, va y compra y listo. Claro, y el modus operandi es conocido para muchos. Redes sociales que nacieron bajo una consigna muy diferente a la que hoy en día son ocupadas y que su mal uso potencia el microtráfico. Cuando hablamos de este tipo de venta, ¿es diferente a la venta que se hacía años atrás quizás? Sí, por supuesto. Es mucho más impersonal ya que la venta era mano a mano. El comprador con el vendedor tenían contacto físico, se puede decir. Ahora esto es todo a través de celular. Acuerdan el punto, realicen la transacción. Hoy día esto ha permitido para las personas que cometen estos delitos extender quizás una oferta que permite que personas que estén incluso en lugares lejanos puedan acceder a esta venta a través de una aplicación y la entrega se produce en el fondo a través de la modalidad de delivery. WhatsApp, Facebook, Telegram e Instagram, entre otras, son las redes que han dado pie a una verdadera revolución comunicacional. Pero no es lo único. También han sido claves para dar paso a un creciente mercado ilícito. En el marco del plan del gobierno Microtráfico 0 o MT0 durante el 2022, la Policía de Investigaciones realizó 293 procedimientos. Entre enero y junio fueron 168 y en el mismo rango de fecha de este año fueron 152, una cifra similar. Pero ¿dónde se intervino más? La capital se llevó el primer lugar. Luego, la región del Bío Bío, el Maule, Valparaíso y en el quinto puesto está la Araucanía. ¿Cuál es la aplicación que se divina en la mente? La primera. Grinder. ¿Cuál? Grinder. Ahí podéis conseguir de todo, por marihuana, tusi, éxtasis. La primera ocasión en la mente es Grinder. Es súper fácil y como que los traficantes están como en el entorno. Y como que no, yo voy a tu punto. Y listo, ahí tení la droga como súper alante. Como el delivery en el fondo. Claro. Grinder es una aplicación de citas, pero algunos le han dado otro uso. Hace tres años un equipo de Televisión Noticias simuló ser un cliente de esta aplicación. No concretaron la compra, pero sí el encuentro. Y apenas llegó el vendedor, caminaron para luego disimuladamente pasarle las pastillas de éxtasis que le habíamos solicitado cinco minutos antes. Lo que pasa es que son para mi pololo. No sé, yo no gasto nada. Son buenos, ¿no? Sí, porque yo la compro en nuestro lugar y la vendo en treta. Quisimos testear este método en la actualidad. Y esto pasó. Hace aproximadamente una hora hemos descargado la aplicación Grinder. Ya diez personas aproximadamente nos han hablado ofreciendo distinto tipo de droga. Con ofertas de delivery, que nos hablan prácticamente al WhatsApp también. Tienen como ciertos emojis que usan para identificarla. Por ejemplo, la marihuana es una plantita, el clorhidrato puede ser una nariz. Y se ponen en acuerdo cuántos gramos quiere y a cuánto está el precio. Si concuerdan los dos y están de acuerdo, realizan la transacción. Durante el 2022, por venta a través de redes sociales, se logró decomisar 43 kilos de marihuana, nueve de cocaína base y otros nueve de clorhidrato. 344 detenidos y hoy las cifras apuntan a un creciente decomiso de marihuana, que a tres meses de terminar el año ya superó la cifra de todo el año pasado. Está muy dirigida hacia el anonimato del público, como una parte importante de su oferta. Entonces eso le permite a la gente ocultarse y poder vender sus servicios. En tres años el panorama no ha cambiado. Se han presentado proyectos en el Congreso. Uno de ellos busca introducir medidas de prevención y sanción ante el uso de redes sociales y aplicaciones como modalidad de tráfico ilícito. Pero el proyecto no ha avanzado. El aumento de las drogas a través de las redes sociales es el camino. Y las cifras así lo indican. Entonces, o nos hacemos los tontos o ponemos este proyecto de ley que avance, que no ha avanzado, porque es una urgencia. Chile tiene que parar esto. Un fenómeno que iría en aumento y que necesitaría una mirada crítica urgente. Son aplicaciones usadas por el mundo narco, que han encontrado un nuevo uso, muy lejos por el que fueron creadas.